Si realmente está pensando en comprar este Drachenmale, asegúrese de comprarlo en el sitio web oficial, ya que este producto solo se vende en el sitio web oficial. Dejaré el enlace del sitio oficial de Drachenmale en la descripción y en el primer comentario adjunto debajo del video para comprar con mis descuentos. Hola a todos, mi nombre es Lisa y en este video les comparto toda la información sobre este Drachenmale 100% natural. Antes de decidir si este Drachenmale es bueno o malo para ti, necesito decir algunas palabras sobre la fórmula. Este Drachenmale es una mezcla revolucionaria que tiene como objetivo aumentar su resistencia y mejorar su metabolismo utilizando solo componentes orgánicos y no tóxicos. Usted puede preguntar, ¿cómo es esto posible? Sí, esta afirmación suena sorprendente. Más de 15.000 personas que ya han utilizado las soluciones tan listas para probar su eficacia. Según las revisiones, todos los clientes han notado mejoras significativas en sus vidas y una amplia gama de otros beneficios que vale la pena mencionar. El Drachenmale ha ayudado a miles de hombres y mujeres de todas las edades en todo el mundo. Y estos excelentes resultados se lograron sin reacciones adversas. De hecho, la naturaleza es el mejor médico y a continuación te explicamos cómo funciona este Drachenmale. Los componentes ocultos en la nueva fórmula son una mezcla que contiene ingredientes 100% naturales y de primera calidad para garantizar que obtenga todos los beneficios que nuestra madre naturaleza puede ofrecer. La mejor ventaja de estos ingredientes es que no causan efectos secundarios. Sí, cero reacciones adversas. Esto es lo que convierte a la medicina en la verdadera campeona, ya que muchas medicinas tradicionales tienen muchos efectos secundarios y son perjudiciales para la salud. Nuestra fórmula ha mejorado la vida de miles de hombres y mujeres en los Estados Unidos y en el extranjero, por lo que podemos suponer que es bastante efectiva en lo que respecta a la salud. Después de consumir la cápsula, inmediatamente comienza a funcionar en su sistema, eliminando toxinas dañinas y restaurando el flujo sanguíneo. La solución comienza a funcionar desde la primera cápsula que toma. Gracias a los poderosos componentes y nutrientes, tiene como objetivo restaurar el daño a su cuerpo, permitiéndole funcionar correctamente. Según el fabricante, el Drachenmale es puro, seguro y no tiene efectos secundarios negativos. Cada tableta ha sido producida bajo las condiciones más rigurosas y precisas. La mezcla es perfectamente orgánica, lo que significa que no incluye componentes tóxicos y artificiales. Por lo tanto, esta solución no tiene reacciones adversas a menos que seas alérgico a algunas sustancias. El Drachenmale funciona para todos los hombres y mujeres adultos, independientemente de su edad. A partir de los 18 años, pueden utilizar fácilmente el producto. Sin embargo, los resultados individuales pueden variar de un usuario a otro. El fabricante recomienda el uso regular y constante del producto para obtener resultados positivos. Con Drachenmale puede ver los resultados después de 8 semanas de uso constante. Basta con tomar dos cápsulas 30 minutos antes del desayuno con un vaso de agua. Los mejores resultados se obtienen cuando toma Drachenmale constantemente durante 3 meses o más para dar tiempo a limpiar, restaurar y renovar su metabolismo. Cada cápsula se fabrica aquí en nuestras instalaciones certificadas por GMP y aprobadas por la FDA bajo estándares estériles, rigurosos y precisos. Las cápsulas son puras y no transgénicas. Puede estar seguro de que no contienen estimulantes peligrosos o toxinas y lo más importante, no son adictivos. Garantía de devolución total del dinero sin riesgos. Estamos tan seguros de que nuestro Drachenmale funcionará para usted que cada botella viene con nuestra garantía de devolución de dinero de 60 días. Si no está satisfecho con su compra de Drachenmale, no queremos que pague por él, aunque se haya llevado el bote entero, cerrar admiración simplemente comuníquese con nosotros dentro de los 60 días posteriores a su compra original y organizaremos un reembolso de inmediato. El enlace al sitio oficial está debajo de la descripción. Una advertencia, debido a la alta demanda y el bajo inventario, nuestros precios con descuento son sólo por tiempo limitado. Corre y garantiza hoy tu Drachenmale con un super descuento. Cerrar admiración la advertencia que te daré es que tengas mucho cuidado al comprar nuestro Drachenmale, ya que están vendiendo una fórmula falsa que se parece a la original y puedes terminar comprando la falsa y así caer en una estafa con un producto que no funciona para ti. Punto así que como este vídeo era para ayudar, dejo el enlace a la página oficial del fabricante en la descripción del vídeo y en el primer comentario la misma página donde compré mis 4 botellas con descuento. Accede al sitio oficial para que compres con total seguridad y garantía.